Ascienden a 93 los muertos por el terremoto de magnitud 6,8 registrado el pasado lunes en la provincia central china de Sichuan. Además, 25 personas permanecen desaparecidas. El seísmo tuvo su epicentro en la prefectura de Ganci, donde se han contabilizado la mayoría de los muertos. Tras el fuerte terremoto se han registrado casi 3.000 réplicas en la zona. El gobierno provincial de Sichuan puso fin este lunes al protocolo más alto de emergencia que llevaba vigente desde el día del terremoto y anunció que centrará sus esfuerzos en la reconstrucción. No obstante, aún continúa la búsqueda de las personas desaparecidas. Las autoridades de las localidades más afectadas celebraron el lunes ceremonias en honor a las víctimas del seísmo. El terremoto del pasado lunes fue el más intenso desde 2017 en Sichuan, que se encuentra en una zona con frecuente actividad sísmica y que ya fue el escenario de un catastrófico terremoto en mayo de 2008, que dejó más de 90.000 muertos y desaparecidos.